Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanan. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán. Su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Si puedes creer, el demonio subirá. Cadenas caerán. Tendrás libertad. Si puedes creer. 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 Los cielos. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Su gloria verás. Su amor sentirás Su su poder tocarás Si vuelves a creer Demón y oscuridad Cada de las caerán Tendrás libertad, libertad, libertad Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder, su poder, su poder Tornarás Si puedes creer Demón y oscuridad Cada de las caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes tenerte Como del tamaño de un grado de mostaza Le dirías a los montes que se muevan Y se moverán En el nombre de Jesús Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes creer Al que creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Gracias por ver el video.